Aunque apenas tiene 22 años, Viridiana Vázquez Kloss ya puede presumir haber jugado en Estados Unidos. La originaria de Córdoba, Veracruz, consiguió una beca para que, además de estudiar una carrera en administración de negocios y mercadotecnia, pudiera cumplir su sueño de jugar fútbol profesional. Hoy en este caso me elegí realmente por lo que fue, fue jugar económicamente y también verla en nivel de la universidad, el entrenador, entonces fue así como se me dio, fue realmente por el fútbol, porque gracias a él fue que conseguí la beca y pues la oportunidad de seguir estudiando, que era lo que yo siempre quise. Su llegada al país norteamericano se dio cuando se vivió una situación política crítica para los migrantes, pero lejos de sentirse perjudicada, trató de darle vuelta. Suscríbete a Franja Play.